¿Qué tal amigos? ¿Con qué venimos hoy? Con esto ¿Qué es esto? Bueno, yo ya ahorré un poco de tiempo y lo empecé a desarmar ¿Qué es esto? Esto es un gabinete bastante bueno, bastante bien hechito Y adentro tiene, bueno, esto es para electricidad, ¿no? Para romper acá y meter el, pasar el caño, ¿no? Tenía la electricidad y esto es para fijar los tornillitos a la pared ¿Por qué? Porque esto es una alarma Es el parlante en realidad de una alarma Esto va a ser difícil de sacar porque tiene como unos precintos, digamos, ¿no? Son como unas chapitas que una vez que la metés en el plástico después no la sacás más Está hecho para meterse ahí y no salirse ¿Qué tenemos acá? Tenemos 8 ohm, 15 watts Lindo parlantito, 1999 Cosmos, 1999 ¿Qué tenemos acá? Bueno, esto es simplemente, es muy sencillo Tiene alimentación GND, o sea, masa Y el amarillito, calculo yo que debe ser señal, o sea, habilitación Simplemente Y tiene 4 transistores Uno más de potencia Y todo lo que conviene para que esto oscile Son el típico oscilador estable de baja frecuencia Y acá hay otro que es de alta frecuencia Yo en algún momento quise hacer algo con esto, no entendía lo que era Y me levanté el circuito, hace muchos años Y ahí está Yo pensé que era un timbre, pero bueno, le puse alarma Ahora es de noche y está todo el mundo durmiendo No lo voy a encender ahora Pero mañana a la mañana por ahí lo enciendo un poquito Para ver cómo suena Y bueno, muy sencillito Placa simple faz Y no tiene mayor misterio Normalmente son de 12 volt Porque son para sistemas de alarma Y se usó, se usó porque alguien le rompió todo el gabinete para pasar un cable Así que Bueno, vamos a armarlo Y mañana temprano vamos a ver si lo encendemos Allá vamos Este plástico es un plástico medio chicloso ¿Vieron cómo es? Es un plástico que no se quiebra Por lo que querés doblar Bueno, justo ahora no puedo hacerlo Pero por lo que querés romper y se dobla Es un plástico que además Tengo entendido que resiste muy bien el frío Lo podés recontra congelar Y se la vanca Y lleva, bueno, finalmente lleva un tornillito Entonces lleva el tornillito acá Tornillito, tornillito acá Esto, esto va acá Lleva el tornillito y después lo pongo Bueno, seguimos Bueno, ahora sí, más o menos es de día Los vecinos se van a sobresaltar Pero bueno Ahí va Bueno amigos Eso es todo lo más que puedo hacer Si no van a venir los bomberos Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar Darle a la campanilla Y nos veremos la próxima con alguna otra cosa Así rara por el estilo Relativa a la seguridad Bueno, le mando como siempre un fuerte abrazo Chau, chau, adiós Atención, aviso legal Este canal es ojo recomiendo Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos La mala calidad en la imagen de mis videos Es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube Hola, mi nombre es Ramón Vérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!